Fiel a su cita con las letras, la Comunidad Educativa del IES y Sero Arcenegui se congregó el pasado viernes para entregar los premios a los autores y jóvenes escritores y escritoras galardonados en su decimocuarto certamen literario. En esta ocasión, el primer premio de relatos cortos fue para Juan Carlos Pérez López, por su trabajo titulado El Escribiente del Palco Platea. El segundo, para José Ángel Fontecha, por Armonía del Alma. Y el Ascesi, para José Quesada, por Agua y Vino. En la categoría de poesía, el primer premio recayó sobre Ismael Gómez, por Las Perpetuas Garras del Tiempo, y el segundo para Víctor Manuel González, por Autorretrato, mientras que Noelia Soto y Ángela Franco tuvieron sendas menciones por sus trabajos Hoy, Llano Navego y Caminante. En la categoría de ensayo, el joven historiador José Manuel Durán Moreno obtuvo el primer premio por Montemolín, una página olvidada en la historia de Marchena. José Muñoz Cabrera fue segundo premio por un trabajo de investigación que homenajea a latinistas sevillanos, mientras que Olive Tobar obtuvo el ascesit del jurado por su estudio sobre las intervenciones de bandoleros sevillanos en Marchena. Junto con los premiados en la categoría reina del certamen, los organizadores también premiaron los textos de jóvenes escritores y escritoras, tanto en las categorías para menores de 15 años, como las de relato corto y poesía para autores de entre 15 y 17 años.